... Compartimos la picada de este viernes con el padre Martín Burdet, párroco de San Antonio. Padre, ¿qué es una parroquia, digamos, que tiene que ver más con lo geográfico que con el edificio? Bien, sí. Digamos, la estructura de la iglesia para la atención pastoral está organizada en parroquias. La diócesis está dividida en parroquias, que son porciones particulares del pueblo de Dios que al frente hay un párroco. Perdón, la parroquia viene además de antes cuando eran realmente, digamos, la única, si se quiere, hablábamos de circunscripciones y hablábamos de parroquias. De parroquias. ¿No? Por eso los parroquianos y todo lo demás. Sí, son términos que se derivan mucho del lenguaje eclesial, los de parroquianos. Generalmente era una parroquia por pueblo. Hoy en día una ciudad como Tandil requiere de tener varias parroquias y hay siete. Y así todo, si tuviera más, estaría mejor atendida, ¿no es cierto? Claro, y es un territorio que tiene su templo central. Exacto. Y capillas para la atención pastoral de distintos barrios o zonas. Claro, que en este caso el templo es Nuestra Señora de Luján. El templo de Nuestra Señora de Luján es donde está la cabecera de la parroquia. Y después hay dos capillas que son Nuestra Señora de Lourdes y San Francisco de Asís. Ambas están del otro lado de la ruta 226. Correcto. Y se llega, digamos, con el tiempo para atender todo. Se llega, sí. Obviamente es mucho más lo que deberíamos hacer. Todavía tenemos una mentalidad muy clerical, tanto nosotros como los laicos mismos. Y pareciera como que en todo tiene que estar el cura. Y las capillas tienen que tener mucha más vida desde los laicos y el cura acompañar, conducir, estar presente en determinados momentos, pero que tengan su vida propia. Claro. El Padre Martín nació en Azul, luego sus primeros pasos pastorales, Bolívar. Bolívar. Habías dicho. Y luego, ¿cómo sigue tu trabajo? ¿Cuándo te quedás por primera vez a cargo de una parroquia solo? Bien. Estuve en Bolívar cinco años, del 2001 al 2005. Y en el 2006 ya Monseñor Emilio me traslada a la parroquia San Antonio de Azul. Ajá. Y ahí estuve ya como parroco y único sacerdote. ¿Y ahí cómo fue? Ahí bien. Era la parroquia de mi barrio. Qué loco eso. Ya tenía la capilla que estaba a la vuelta de mi casa. Pero la verdad que muy bien. Yo tenía un poco de temor al comienzo de cómo iba a ser ser del lugar. Pero contame de eso, porque, a ver, el que jugaba en la vereda con los hijos de los vecinos era ahora el cura. Sí, sí. Yo de enfrente, uno de mis mejores amigos de la adolescencia vivía en frente justo de San Antonio. Así que era lindo encontrar, volver a reunirme con los compañeros de la escuela secundaria. Se dio para mucho para recuperar esos lazos que a veces cuando cada uno prendemos el camino nos dispersamos. ¿No era peligroso que te recuerden cosas de la adolescencia? No, no, no. La verdad que no. Intachable. Era mejor de adolescente que ahora. ¿Ah, sí? Hay mensajes para el Padre Martín que compartimos en esta picada que estamos disfrutando aquí en este viernes. Sí, dice, saludos y cariños de Gastón y de su mamá Graciela. Saludos al Padre Martín que es muy divertido y nos acompaña siempre. De parte de Nicolás, Pepo pone, de Manada Lobo Fuerte. Saludos al Padre Martín de la comunidad de Capilla de Lourdes. Muy buena persona, dice Silvia. Saludos al Padre. Gracias porque es un buen sacerdote y compañero de toda la comunidad. En especial la Capilla San Francisco de Asís. Saludos de Gastón, uno de los catequistas de la Capilla. Un gran abrazo fraterno. Más mensajes, dice un saludo muy grande al Padre Martín. De parte de los dirigentes de unidad San Pablo del grupo Scout San Antonio de Padua. Pero tenés una hinchada bárbara entre los Scouts. Y trato de acompañarlos bastante. De chico era Scout, así que en azul. Así que es un movimiento que me gusta mucho acompañar y creo que es de una gran riqueza en la formación de los niños y adolescentes. Correcto. Bueno, y llegás a Tandil. Llegás a Tandil después de haber recorrido, ¿cuántos lugares más? ¿Estuviste en azul de párroco? Azul, después General Alvear y acá. Bien. Este es mi cuarto destino. ¿Cuánto hace que estás acá? Un año y poco más. Bien, un añito. ¿Y cómo te encontraste acá en Tandil? Bien. ¿Con qué comunidad te encontraste? La verdad que... ¿Puedes decir lo bueno y lo malo también? Lo bueno. Sí, sí, sí. Es una comunidad muy marcada por el espíritu franciscano. Muchos años hubo sacerdotes franciscanos. Así que tiene como una característica propia en lo fraterno. Y realmente ha sido un ámbito donde me he sentido muy bien recibido y acompañado en este año. Estoy compartiendo la actividad con el Padre Horacio, que él hace 10 años, que está 10, 11 años ya, acá en Tandil, en esa parroquia. Si bien él atiende puntualmente San Cayetano, compartimos la actividad pastoral de San Antonio. Y él está a cargo también de la Escuela Martín Rodríguez. Así que compartimos muchas de las actividades. Además, vos acá tenés una responsabilidad muy importante en lo que es la cárcel de Barker. Voy también allá. ¿Eso cuándo empezó y cómo empezó? Contanos un poco en la iglesia cómo se maneja eso, porque la pastoral carcelaria es muy fuerte, la atención a los detenidos es muy fuerte. Eso, a ver, ¿te lo propusieron, se te impuso? Vos dijiste, yo quiero estar. ¿Cómo fue? Bueno, cuando el obispo Hugo Salaverri me envía a generar al Alvear, me confía ante la actividad, es la atención de la cárcel de allá. De Alvear. De Alvear. Así que fue mi primera experiencia yendo como sacerdote. Ya como seminarista, un año había ido a la unidad 7 de azul con el padre Peter Oliver, que era el capellán. Pero así, con la responsabilidad de acompañar a los internos, lo primero fue Alvear. Así que fue descubrir un mundo totalmente nuevo para mí. Sí, ¿y cómo es eso? Este, los detenidos, los privados de libertad, reciben con mucho respeto la visita del sacerdote. Para ellos, el que alguien vaya de afuera y se preocupe por ellos, lo reciben con mucha alegría. Hay, no solamente católicos, en los pabellones que visito hay también evangélicos y siempre se da una conversación a partir de la palabra de Dios que enriquece. Este, y para ellos me agradece mucho el que vaya. Para ellos esa visita de afuera, que entre a los pabellones, que no es habitual, que entre gente, normalmente ellos salen del pabellón a la escuela o a talleres o otras actividades, pero que vaya alguien a visitarlos al lugar donde ellos están, no es habitual. Y la verdad que a nosotros los sacerdotes se nos permite esa actividad. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Predican, charlan con ellos, charlan todos juntos, de a uno? ¿Cómo es? Sea un poco de todo. El primer contacto en el pabellón es conversar con los que tienen ganas de charlar con uno. Claro, porque a algunos no les interesará o no querrán. Exacto, sí, siempre está la libertad de cada uno. Hay días que tienen ánimo, hay días que no. Como cualquier persona afuera, en un contexto de encierro está mucho más presente eso. Y se da la charla así común. Yo siempre llevo algún texto de la palabra de Dios para conversar con ellos, o para hacer la oración después de haber conversado. Y con los que desean se da la charla personal. Se va dando de a poco, eso es muy a cuenta gotas. Y con algún grupo se hace catequesis, siempre hay algunas personas que ayudan. De acá va un matrimonio. Bueno, acá en Barker se da la particularidad que el párroco de Barker va todos los viernes a celebrar la misa. Y lo acompaño a un matrimonio de Tandil, que tienen también la tarea de acompañar a los privados de libertad. Y yo por ahí también acompaño si surge algún proyecto, algún taller que pueda ser solidario. Trato de acompañarlos. El año pasado, por ejemplo, había un grupo de internos que copiaban cuentos en braille. Y hice el nexo con la escuela 501 de acá, que recibieron esos libros para los chicos no videntes. Habrá, me imagino, internos que primero mirarán con recelo. Y de a poquito has tenido gente que se ha ido acercando y se ha ido abriendo. Sí, sí, sí. Como te digo, es muy cambiante. Hoy tienen ganas de conversar y mañana no. Entonces, a veces se da que alguno que nunca comparte con vos, un día viene y te abre el corazón y te cuenta su historia. Otros necesitan más tiempo de ver que vos vas o fiel de que no fuiste una vez y dejaste de ir. ¿Y cuántos se juntan, digamos, ahí alrededor tuyo? ¿Habrá más, menos, depende del día? Sí, depende del día, depende del pabellón. Normalmente es esta mesa de 10, 12 que nos juntamos. ¿Vas por los distintos pabellones? Por los distintos pabellones, sí. ¿Y cuántos son ahí? Y hay pabellones de 70 y pabellones más reducidos de 60. ¿Y cuántos pabellones? Y visito 7 pabellones. Ah, o sea que cuando vas tenés un tiempo... No es que se juntan todos, sino que tiene que ser por pabellón. Sí, sí. Correcto. Sí, por normas de funcionamiento de la unidad. De funcionamiento, correcto. Así que es una tarea que implica tiempo, me imagino, y una motivación especial. No sé si un desgaste, pero sí es una preparación especial. Sí, creo que también uno como sacerdote tiene que tener presente de que tiene que llevar la palabra de Dios a todos. Y estar dispuesto a escuchar y poner el oído sobre todo. Me imagino que habrás tenido muchas satisfacciones. ¿Cosas feas te han tocado vivir ahí? No, 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 no. Realmente, y entre ellos, son muy respetuosos con el que va de afuera, y entre ellos tienen esos códigos de no dejar que ninguno se desubique. Ah, mira. Eso lo deben hablar antes, no sé cómo se maneja cada pabellón, eso es muy de ellos. Pero son muy respetuosos de quién va, y bueno, en mi caso como sacerdote, realmente nunca tuve ningún inconveniente. Vamos a hacer una pausa, pero antes hay algunos mensajes que han llegado para el Padre Martín Burdet. Ahora vamos a recordar el WhatsApp si quieren comunicarse. Pero esto ha llegado, Ceci. Un saludo muy grande al Padre Martín de parte de los dirigentes de la unidad San Pablo del Grupo SCAU San Antonio de Padua. Dice un saludo de parte de los SCAU, atentamente dice Ivonne, y ojalá Tandil tuviera más gente como él. Saludos al Padre Martín, un agradecimiento eterno por su acompañamiento, no solo desde lo pastoral. Gracias por ser parte de nuestra familia, dice Tommy, José, Milagros y Susana. Muy bien, gente de la parroquia. Vamos a hacer la pausa. Si quieren comunicarse, ahí ponemos el WhatsApp en pantalla, si quieren dejarle un saludo al Padre Martín, 2494-062-800. Agréguenlo ahí a los contactos. Es el celular de EcoTV, Telecomultimedios. 2494-062-800. Nos queda un bloquecito más. Vamos a hablar de algunas cuestiones de la Semana Santa que comienzan este domingo. Bueno, y que para Tandil, por cierto, es algo muy especial también. El Padre Martín con nosotros hoy en La Picada de los Viernes. La Picada de los Viernes, casi en el comienzo de la Semana Santa, porque aunque habitualmente se dice que la Semana Santa es jueves, viernes, sábado y domingo, en realidad la Semana Santa empieza el domingo de Ramos, empieza la semana. El resto, bueno, son obviamente los momentos más importantes. El Padre Martín Burdet, párroco de San Antonio, está con nosotros. ¿Cómo se vive la Semana Santa, Padre, para un cristiano, para un católico? Bien, es una vivencia profundamente de fe. Son días especiales donde vivimos el centro de lo que creemos, que es en este Hijo de Dios que nos amó, se entregó por nosotros y resucitó para que seamos hijos de Dios. Y cada celebración tiene una gran riqueza de signos. Yo disfruto mucho de estas celebraciones, las vivo de una manera muy particular. Y la gente también, nuestra gente también, desde el Domingo de Ramos, que es una de las celebraciones más concurridas del año. Uno, bueno, acá en Tandil la experiencia del año pasado, de haber confesado mucho todos los días, de haber estado horas escuchando a la gente y compartiendo con ellos esa vivencia, preparar las celebraciones, lo que uno va a reflexionar en la predicación de la misa, es como que vas profundizando en el misterio que celebramos. Martín, ¿qué es la fe? Mirá qué pregunta te voy a hacer. ¿Qué es la fe? ¿Por qué? Porque hablamos de la fe, hablamos de, contabas vos experiencias de gente que te transmitía de alguna manera las vivencias o los dolores con una profunda fe. Escuchamos a, no sé, a un cura que queremos mucho que dice el dolor sin fe te destruye, pero con fe te ayuda a crecer. ¿Pero la fe qué es? ¿Es un regalo que te hacen? ¿Es algo que vos aprendés de chico? Porque a muchos dicen, sí, yo creo en Dios, yo sé, sí, creo en Dios, o no creo en Dios, pero ¿y la fe qué es? La fe es el creer y confiar en aquel que nos da la vida, que es Dios. La Biblia dice, bueno, la certeza de lo que no vemos. Pero en lo personal de cada uno es un proceso que tiene muchas variantes. Como personas somos, a veces está esto de la transmisión en la familia, están situaciones de la vida que nos ponen en contacto con Dios, que nos hace descubrir a Dios y buscarlo en esos momentos. ¿Pasa mucho gente que por ahí no estaba cerca y ante una situación, bueno, lo descubre o se acerca? Sí, 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 se da. Se dan de todas las maneras. Siempre pensar que la fe es un don de Dios en primer lugar. Dios es el que pone esa semilla de la fe, es la familia y es la comunidad la que va educando, formando, alimentando esa fe, y la fe supone también una respuesta personal, que es fruto de una vivencia de Dios muy personal. ¿Cómo seguís? A ver, la Iglesia vivió hace cinco años, la Iglesia Argentina, una situación, una hermosa conmoción, que fue que un argentino sea el Papa, la autoridad máxima de la Iglesia. ¿Cómo viviste eso y cómo fuiste viviendo? Vos al Cardenal Bergoglio lo conocías personalmente. ¿Cómo fuiste viviendo la transformación que el Papa fue haciendo en la Iglesia? Yo, bueno, el trato previo fue mínimo. Lo había visto dos veces, no como para decir que lo conocía. Había tenido oportunidad de conversar con él cuando fue a consagrarlo a nuestro obispo. Y otro contacto más, pero no, tampoco nada profundo. ¿No vas a andar jactándote por ahí como por ahí muchos hacen de...? Sí, no, no. No, no, no. La verdad no, la verdad lo vi dos veces en mi vida y una vez más como Papa cuando tuve el regalo inmenso de poder ir en el año de la Misericordia a un retiro sacerdotal allá en Roma. Acá mostramos esas fotos. Esas fotos. Porque al lado tuyo había algún tandilense o alguno que había estado por tandilense. Y acá estaban Fabián y Kelly. Exactamente. Fuimos los tres juntos. La verdad fue un regalo del obispo que no me esperaba y antes no había tenido posibilidad de ir nunca. Así que bueno, ese momento fue muy fuerte. En lo personal, como uno está tan metido en lo pastoral, yo nunca me detuve mucho a reflexionar sobre el hecho de que sea argentino o no sea argentino. Para mí la figura del Papa es importante sea quien sea porque es el sucesor de San Pedro, porque es esa piedra que nos sostiene en la fe. Y obviamente había todo en el entorno, había toda una efervescencia en la gente con el hecho de ser un argentino. Y bueno, eso se transmite un poco la emoción y demás. Y en la impronta, yo creo que, por ahí voy a ir a sentir con muchos, pero por ahí en el lenguaje, en los gestos, hay muchos gestos que los tengo muy vivos de Juan Pablo II. Esa cercanía con la gente, con el dolor, con gestos muy concretos en cada lugar donde iba. Fue un gran comunicador, Juan Pablo II, pesaba el suelo del lugar donde llegaba. Entonces no me llamó la atención tanto. Y después creo que mucho de lo que él termina haciendo es menos revolucionario de lo que se dice. Francisco, como jesuita, creo que es también muy ortodoxo en muchos aspectos. Lo que tiene que ser mantener la fe de la iglesia, la coherencia de la fe de la iglesia en fidelidad al Espíritu Santo. Correcto. A partir de esta cuestión de la Semana Santa, ¿hay más gente que se acerca? Vos, ya venimos un poco más a lo terrenal, si se quiere. Digo, ¿atendés gente en la parroquia que viene de afuera a Semana Santa o son días muy parroquiales de la gente de la parroquia? Yo creo que son más de la gente de la parroquia, al menos en la parroquia donde estoy yo. Claro. En el centro o ahí en el Carmen, que es en la zona del Calvario, supongo que debe haber mucho más turismo que pasa, mucha más gente de afuera que se acerca. Bueno, cuando vamos en algunas celebraciones a confesar allá el Calvario, también eso sí se percibe. Pero en el ámbito de la parroquia es muy la comunidad del lugar. Vamos a algunos mensajes más que han llegado para el Padre Martín y ya vamos terminando casi la picada. ¿Qué dicen, Ceci? Saludos para el Padre Martín de los integrantes de Cáritas de San Antonio. Otros saludos desde la unidad San Pablo, lo queremos mucho. Y saludos al Padre Martín, familia de la comunidad de San Cayetano. Muy bien. ¿Qué es la, perdón, el anteúltimo, Cecilia, la unidad? La unidad San Pablo es la parte de la rama de los Scouts. La edad entre 12 y 14 años. Bien. 11 y 14 años. Vos, digamos, si no te escribían, ¿les dijiste que los expulsabas de la parroquia? Más o menos. Ah, más o menos. Por eso era. A nadie le había dicho que venía. Porque no, en serio, yo no le dije a nadie, ¿viste? Y llegaron, la verdad, que es una alegría recibir tantos mensajes. Se deben pasar mensajes entre ellos. Ah, sí, pero aparte nos ven. Ahora, ya descubriste la pantalla, cada vez que haya actividad parroquial tenés que venir a anunciarla. Leco, es pobre Martínez, ha sido un sacrificio. ¿Cómo es tu relación con tu familia? Siendo sacerdote, estando lejos, pero no tanto, porque Azul está bastante cerca. ¿Cómo es tu relación con la familia? Bien. Muy cercana. Yo trato de ir a Azul cada 15, 20 días. Bueno, ahí vive mi mamá. Y bueno, trato de estar lo más que puedo. Ella viene a veces a Tandil también. Tengo un hermano en Tandil y, bueno, ella nos visita. Un sobrino también estudiando acá. Así que hay cercanía, hay buen vínculo. Y bueno, después tengo hermanos, uno en Azul, otro en La Plata. Trato de mantenerte comunicado por los medios. Ahora el WhatsApp que acerca mucho en los grupos así familiares. Siempre estás en contacto y teniendo noticia de todos. Martín, ya para ir cerrando. Está bien que el sacerdote siempre está un poco a disposición, ¿no? Del obispo, de lo que la comunidad necesita. Pero tenés en este marco, desde lo personal, sueños por realizar, sueños por cumplir. No, no, no. Dentro de tu tarea pastoral, ¿cómo te imaginás dentro de unos años? No, en esto mismo que estoy, en la vida parroquial. Yo, bueno, he podido disfrutar de estar en pueblos chicos, y en más de campo, y en ciudad, con características distintas a las parroquias, pero disfruto de eso, de ser cura todos los días. De estar en contacto con la gente, ¿no? Yo te decía, vos recién mencionabas, por ahí me cuesta estar frente a una cámara y demás, pero soy más del contacto personal, del acompañar las actividades puntuales que hay en la parroquia, de esa cercanía con la gente que me parece que es el rol que tengo que cumplir y que en realidad disfruto. Sí, sí. Martín, te agradecemos mucho por esta charla, que te hayas molestado. Y bueno, te vamos a seguir convocando para otras cuestiones. Si te animás, digamos, si saliste indemne de esta... Bueno, con gusto. Muchas gracias, Martín. El padre Martín Burdet, charlando con nosotros, el párroco de San Antonio, compartiendo la picada de los viernes. Hacemos la pausa, ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!